Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mijerco Dragón con... Esperen un minutito que arreglamos esto, ahí está, Draco y la Maos. Y bueno chicos, ya estamos en los últimos episodios de la serie, gracias por el apoyo, iniciamos esta serie con 0 suscriptores, fue la primer... no, la... sí, la primer serie del canal que trajimos, que traje en realidad, no me acuerdo si fue esta, si fue Maldad y Bondad o Mijerco Dragón. Voy a hacer un poquito de historia mientras hago las cosas que tengo que hacer, voy a hacer todo un recuento de lo que tuve que hacer, lo que haremos en los siguientes episodios y lo que voy a tratar de configurar en mi cabeza, ¿vale? Aún le quedan como unos 10 episodios más o menos a esta serie, pero, gracias al cielo, todo está yendo a pedir de boca, la verdad no tuve más craseos desde hace algún tiempo, lo cual agradezco mucho, voy a aprovechar. En estos episodios quiero dedicarme a tapar tonterías que he hecho a lo largo de la serie, como por ejemplo, ese agujero que está ahí arriba, un montón de cosas que ya iremos viendo, por ejemplo, taparlo con madera, que sea esa madera, a ver, tengo más de esta madera en algún lugar, a ver, una forma fácil de saber si hay más madera es dándole doble clic, ven, tengo 19 de esta madera. Esto como un pequeño detalle, no nos vamos a dedicar en este episodio a estas cosas, quédense tranquilos, tengo ganas de sellar esta parte de aquí para que no quede tan al intemperie, porque si recuerdan bien, esta zona a mí se me ha quemado, me acabo de tapar la única entrada que tengo, sí, me acabo de tapar la única entrada que tengo a mi casa, ¿vale? O sea, así y así, ¿vale? Aquí no tendría que haber una puerta y aquí está lo que yo quería tapar. Tengo muchas cosas que hacer antes de que termine la serie, así yo les puedo pasar el mapa y me quedo tranquilo. Ustedes se dieron cuenta dónde hay uno, ¿no? O sea, ahí hay un creeper. Ahí hay un creeper. Las antorchas que llevan a los enemigos hacia los costados, verán que tengo cambiado el inventario y ahora les voy a explicar el porqué de esta enorme y tragicómica situación. Y es porque estuve acomodando para el episodio de hoy absolutamente todos y cada uno de mis mochilas. Dirán, la maos, ¿cómo es eso? ¿Qué, no las tenías acomodadas? No, no tengo acomodada ninguna de mis mochilas. Y tengo preparado el episodio de hoy tanto en esta mochila como en esta mochila. Va a ser un episodio donde comenzaremos a preparar unas infusiones. Todos los materiales de las infusiones ya están preparadas, listas para hacerse. Lo único que falta es saber si tengo suficiente esencia de cada cosa. Y mientras vamos acumulando la esencia, que casi seguramente no tengo suficiente, vamos a preparar un episodio bastante bonito, construyendo, haciendo salvedades. Tengo ganas de hacer un par de casas. Tengo ganas de irme a dimensiones a farmear objetos. O sea, van a ser episodios muy entretenidos. Tengo todos los cofres ordenados. Voy a mostrarles un poquito el orden. Como está todo destruido a la parte de abajo de mi casa, tengo ganas de hacer una animalada que seguramente la haré en directo cuando se me acabe esta batería de 4 episodios. Aquí hay piedra. Aquí hay bloques del Hardcore Ender Expansion que no me entraron más porque ya llené... Había llenado este cofre del Hardcore Ender y había llenado este cofre del Hardcore Ender. ¿Vale? Hay un montón de cabezas aquí arriba que no sé para qué funcionan. Después, aquí arriba sigue funcionando lo que vienen siendo los polvetes estos. Así que no seguirán funcionando. Ahí quedarán. Después tenemos esto que no sé para qué corno sirve, pero ahí se quedará. Aquí tengo ganas de hacer... Que igual lo hago ahora, después, en realidad, porque tenemos cosas que hacer ahora. Voy a agarrar un Tom Monomicon y me voy a poner a trabajar. Ah, antes que nada, fuera de cámara, hice dos focos. Porque dos focos si los multipliqué. Uno es este, que es el One Focus de Uprising, que simplemente lo que hace es mandar a volar a una persona. Se hace de esta forma muy simple. Y después es el One Focus of Distortion, que se hace de esta forma un poquito más complicado, pero estas cosas son fáciles de conseguir y esto, que lo que hace es repeler objetos. Vale, estas son recetas copiadas de Tom Monomicon, que son estas. Tengo que comenzar a reunir y fijarme si tengo suficiente para cada uno de estos objetos de Aqua, Aurum, Cognito, Corpus, todo esto tengo que tener suficiente y necesario. Por lo cual, me destino ahora a fijarme si tengo suficiente o simplemente agarrar mucho de cada una de las cosas que lo componen y de esa forma poder llegar a todo. Las pociones, por suerte, ya las tenía. Cosa que estoy bastante agradecido. Voy a fijarme qué cosas tienen Aqua, porque es difícil encontrar cosas que tengan Aqua en el Minecraft, en Soundcraft y utilizarlas. Los fragmentos de agua y unas escaleras, botes. Bueno, podría utilizar botes para poder llegar a esto. O pescado, que el pescado es fácil de multiplicar. Voy a usar pescado. Y hablando de usar pescado, vamos a fijarnos. Disculpen si hoy estoy muy parlanchil, la verdad. Tengo ganas de avanzar todo lo que pueda en este episodio, aunque sé que no me va a dar el tiempo. Así que la batería, hoy, posiblemente esta noche, grabe una batería de cuatro episodios y hoy tenga en este capítulo. O sea, cuando lo estén viendo, tengan este capítulo nada más en la serie. Estamos a punto de llegar a los 300 suscriptores. Eso significa que lo que les prometí es deuda. Voy a subir el mapa de diminutos que yo estaba preparando hace ya bastante tiempo. que, la verdad, tenía muchas ganas de llegar a la cifra y poder subirlo. ¿Cuál es el problema? Que no está terminado aún. O sea, me tengo que poner mañana con ese mapa. Por eso quiero dejar esto preparado. Va a empezar también la serie de legionarios. Así que hay que ver cómo coordino todo. Igual, la serie de legionarios la empezaron ahora mientras iniciaron el servidor. Y yo tengo que hablar con el dueño del servidor mañana para dejar todos los últimos detalles para lo que va a ser la serie de youtubers. Voy a ver. Voy a ver porque son muchas cosas una atrás de la otra y ya saben que es difícil coordenar bastantes tiempos. Hay un problema y es que me estoy dando cuenta que aquí faltan jarras. ¿Vale? Esto es muy sencillo de solucionar ya que estas jarras, el funcionamiento que tienen es sencillo. Así que voy a tratar de saltar primero arriba. Llevarme una de las jarras. Porque todas tienen la misma... ¡Ah! Todas son la misma jarra multiplicada cientos de veces y no importa que tenga cosas dentro si está la jarra completa. ¿Vale? Vale. Tengo muchas cosas en el inventario. Voy a sacar esto. Voy a multiplicar esta jarra y simplemente poner aquí dentro todo lo que necesito. Me parece que la forma más sencilla de obtener estos objetos toda la esencia que necesitamos ¿Ven? Es la misma jarra multiplicada por 4 muchas veces. Es fácil. Ahora voy a completar lo que viene siendo esta flor que iba a empezar siendo una flor. Es una flor al fin y al cabo y voy a empezar a poner de esas jarras ida y vuelta. ¿Vale? Hay una pequeña bajada de FPS. Yo quería ser directo ¿Vale? Pero con todas las cosas que tenemos aquí dentro pude bajar un poquito el tema del lag porque saqué los soportes de armaduras que daban bastante lag en la parte de arriba pero hay cositas que nunca nunca cambiarán lamentablemente. Voy a eliminar un par de cositas porque igual no llegamos a tiempo y si no llegamos a hacer esto tengo planeada una apertura de Lucky Blocks no creo que me toque nada nuevo pero si pueden tocar tanto enfrentamientos chungis que planeo hacerlos planeo hacerlos y no hacerlos ¿saben? No estoy preparado para que me desaparezca todo el inventario a eso me refiero así que me agarraré una armadura chunga tengo pensado en el siguiente episodio hacer un agujero simplemente dedicarme a hacer un agujero en la parte de abajo de mi casa ¿por qué? porque quiero conectar tanto lo que viene siendo la forja con la casa que ya lo van a ver como lo que viene siendo todas las demás estructuras que tenemos creadas alrededor de la casa es un proyecto un poco grande para lo que es la finalización de la serie pero creo que puede quedar muy guay guay ¿vale? W-A-Y ya les digo tengo que tener cada uno de los episodios que vienen muy bien pensado porque quiero que entre todo en el tiempo que les dije porque en el capítulo final quiero que esté el link para la review de lo que es el modpack y el mapa que pienso hacer la review y el mapa en este mismo mapa o sea ir mostrándoles un breve resumen de cada uno de los mods dentro del mapa y terminarlo de esa forma la verdad está todo tengo como todo cronometrado para que todo sea así ya les dije soy un pelín obsesivo con respecto a algunas cosas y me parece que en estos dos años más o menos que ya llevo grabando videos la obsesión del Minecraft es una de ellas y una de las obsesiones que verdaderamente he llegado a disfrutar comencé el canal la verdad voy a ponerme un pelín melancólico porque igual tenemos que llenar tiempo y a ustedes no les importa escucharme he llegado a disfrutar el tema de que los suscriptores apoyen los videos la verdad me gustaría que comenten un poquito más cada uno de los videos pero la verdad estoy muy contento con el progreso del canal todos y si bien hubo mucho tiempo que yo grababa para mi mismo hay gente que está volviendo a ver esos episodios y no sé me da me da cosa haber pensado en que alguna vez la gente iba a llegar a ver ya sé que no son miles de millones ni nada por el estilo pero la verdad estoy 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 como se dice chocho chocho de la vida porque me abría una comunidad o sea yo pasé de no saber cómo utilizar una una máquina prácticamente a a estar dirigiendo una una red social de de disc porque sé que ojo se pueden hacer cosas mucho más grandes y cosas que a mí me dejarían atónito porque no no podría pero que estoy dando pasos que para mí son agigantados y me gusta ver que estoy podiendo hacer esas cosas vengo de una historia un poquito rara no voy a decir difícil voy a decir rara en la que esas cosas serán impensadas para mí así que prefiero mil veces estar recibiendo apoyo a la medida de la que voy pero en un minutito que saco este gole ahí está antes que cualquier otra cosa vale estas dos se van acá y esta tengo que poner una que no sé si está conectando con algo esto si está conectando así que pongo una caja vale y no sé si tengo asignados golems aquí pero esto va a ir más lento imposible ah me falta una aquí mientras que no empiecen a hacer ese ruido insoportable los golems está todo bien vale y esto va más lento porque tenía solo una anudada vale ahora van a empezar a ir más rápido y creo que el golem se me acaba de trabar no si aquí tenemos golems que se traban hay uno que se está trabando que es el mismo de siempre el mismo grandulión que se traba siempre se acaba de trabar ¿por qué? porque creo que está asignado a este bloque de alguna extraña forma vamos a ver de resolverlo en este capítulo si no el golem este se va a tener que ir a pastar a ver amigo mío ¿qué está pasando aquí? bien vamos a hacer así y así shift shift click vale ahí acabo de eliminar al golem y al bloque ahí estamos yo ahora quiero al golem vamos a eliminar esto y vamos a agarrar al golem vale vamos a poner al golem aquí al golem aquí aquí vale y ahora agarramos esto y lo revivimos y ahora va a agarrar esto y ahora al golem lo asignamos nuevamente a cada una y empezó otra vez se lo pueden creer yo no eh yo no me lo creo yo no me creo que el golem esté haciendo fuckingmente lo mismo que estaba haciendo antes ¿saben? vale lo voy a asignar aquí a ver si me trae no aquí no puede no lo puedo asignar aquí porque el golem le da lo que vale ahí va vamos a dejarlo asignado a los lugares de allá porque igual el golem es tonto y no puede vale todos estos golems ya están asignados me toca tirar el pescado allá adentro y es lo primero que vamos a tirar y ahora sí podemos continuar con el capítulo como yo mando ¿no? no es un chiste vale primero pescado aquí no esto no pescado aquí dentro vamos a empezar a darle los tics que es tic vale ahí está esto va a ir generando flux generando aspectos por así decirlo vamos a ver que más necesitamos para el primero me parece que igual es todo lo mismo disculpen si le pego en algún momento con la campera al micrófono chicos está haciendo una temperatura muy baja acá yo salí parecía el culo de un pingüino afuera de lo frío y negro que estaba porque salía la mañana necesitamos aurum igual creo que para todo es lo mismo ¿no? no es para todo distinto me cacho en 10 vale el casco vamos a ver de hacerlo hoy ¿vale? vamos a ver de hacer el casco hoy que se me va a complicar sí lo sé pero bueno ahí estamos aurum las plantitas que tenemos afuera como el aurum es y esta fue la indicación cuando yo hice la review de este mod la indicación era de donde yo lo leí que es de la wiki el aurum es uno de los materiales más difíciles de conseguir en Soundcraft así que estas plantas supuestamente tienen aurum dentro aura dentro y con ellas podemos conseguir enormes cantidades ya les digo que estoy hace más o menos no les miento unas tres horas tres horitas ordenando cofres fuera del episodio el episodio se merece un buen like ¿saben? solo por las horas que he estado perfeccionando y preparando este episodio que la verdad voy a voy a ver de que se vea porque este episodio me ha llevado una cantidad de tiempo que no es ni medio normal ¿saben? o sea está bien yo hay veces que he hecho preparaciones largas pero esta no solo fue una preparación larga sino que tuve que conseguir cada uno de los materiales multiplicarlos hacer infusiones ordenar fue una locura hoy me senté a las a las tipo seis y estaba hablando con discord terminé un directo ¿vale? me senté me puse salí a caminar me volví a sentar unas dos horitas salí a caminar me volví a sentar y estuve hasta ahora hasta recién hasta antes de grabar este episodio preparando todo así que telita morenazo con todo lo que me he mandado ¿vale? así que vamos a agarrar todo esto de Aurum que no sé cuánto de Aurum tiene cada uno de estos pero vamos ¿tiene cuánto de Aurum dice esta cosa? el numerito dice creo que dos tres o dos no sé bien pero vamos que con esto tiene que ser suficiente para Aurum Aurum para dar y para regalar ¿vale? con esto conseguimos el Aurum esas flores por cierto se multiplican cada vez que la luna está en su punto más alto o sea que cada vez que es de noche nosotros tendremos más de esas plantitas estoy muy contento en cuanto también a las reviews pude hacerle reviews a mods que para mí son largos no no pensé no pensé que el canal tuviese tantos videos loables pensé que iba a ser un tipo que iba a llegar a Minecraft y iba a decir esto es y no no iba a avanzar a más de eso pero la verdad estoy muy contento por cómo está avanzando todo el canal voy a contestar una pregunta que salió la otra vez y que es mi deber contestar porque si no mucha de la gente que está siguiendo el canal me sigue desde los inicios va mucha no hay varios suscriptores y se los contesto a ellos porque es desde el inicio ¿vale? ¿qué pasó con la gente con la que grababa antes? me distancié de uno de los chicos porque no me gustó su forma de comportarse en una determinada situación cruzó un límite que para mí no se tiene que cruzar y simplemente me distancié el otro lo siguió porque creyó que era su deber o supongo que está bien que haya creído que tenía que seguirlo y me parece bien o sea cada uno es elegir con quien se con quien se junta el día que yo pasaron meses de esto el día que yo estaba haciendo estaba haciendo estaba justamente aquí dentro haciendo mi Jerko Dragon y estaba haciendo las cosas de por allá me llegó una notificación de un amigo que me decía algo por por Discord no voy a decir quién es cognito y me dijo mira la mano yo te recomiendo irte irte para YouTube y meterte en tal canal que era el canal de uno de ellos y ver lo que está pasando me metí y me encontré lastimosamente con que uno de estos muchachos estaba hablando hablando bastante mal yo cuando me enteré me comuniqué la verdad estaba muy enojado por cómo estaban hablando de mí no no me importa mucho porque yo siempre de mí fui a tirar por menos y es una es una práctica terrible de parte mía porque siempre menosprecié mucho el trabajo que yo hacía pero me molestó muchísimo que estuviesen hablando de mis amigos de la forma en que estaban hablando comuniqué les dije todo o sea todo lo que les tenía que decir me quedé ancho ellos replicaron en realidad no tenían absolutamente nada que replicar para mí las tonterías que dijeron son un filo muy jodido nada me di media vuelta y me fui yo esto lo hablé en su momento pero como veo que hay mucha gente que lo seguía que se ve que no vieron en episodio es que el día que pasaron las cosas que la verdad estaba muy tensionado yo estaba muy enojado hubo gente que prefirió tomar puntos intermedios otra gente que prefirió quedarse con ellos me parece excelente cada uno decide yo les voy a decir las cosas como las las veo yo y no quiero que se hable más del tema porque para mí yo siempre voy a agradecer siempre voy a agradecer que haya compartido momentos con mis compañeros es más yo le dije a uno de los chicos que estuvo en esa conversación pensar que yo iba a hacer un video dándole las gracias cuando ya nos habíamos separado dándole las gracias por el tiempo que pasaron que pasaron jugando conmigo y con el con el chico que estaba en ese momento en la conversación yo no 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 quiero seguir hablando de ese tema porque la verdad estoy extrañamente sigo muy enojado por por todo por todo básicamente por por cómo se portaron ellos y por cómo decidieron sanjar las cosas porque fue para mí lo hicieron de una forma primero no hablaron y después sin darme cuenta empezaron a decir todas esas cosas que para mí eran infames así que nada eso chicos no voy a hablar más del tema en lo que me quede de camino en youtube que espero que sean muchos años y nada hasta hasta que los vea otra vez otra cosa uno dejó youtube y el otro no sé qué está haciendo no me interesa ni ni quiero volver a hablar de eso jamás de ser posible si alguno quiere pedirme el contacto no porque yo ya les dije que los angeo o sea borré absolutamente todos los contactos de ellos dos de mi ordenador para para que justamente no no me los pidan ¿saben? así que las cosas las hice como yo supongo que son mejores tanto tanto para mí como para las personas que están que están cerca a mí porque yo siempre digo lo mismo yo no me defiendo tal vez nunca fui de defenderme pero siempre fui de saltar muy fuerte cuando cuando tocaban a unos amigos cuando tocaban a mis amigos o los que yo comprendía que eran mis amigos en el colegio secundario pasaron cosas muy feas y yo devolví lo que tenía que devolver y a mí eso esas cosas que devolví en su momento me costaron muy caro ¿vale? y después del colegio secundario pasaron otras tantas cosas con respecto al mismo tema yo no quiero volver a pasar este tipo de karmas y menos en YouTube así que no pienso volver a exponer de esa forma jamás a un amigo ni nada por el estilo ¿por qué digo exponer? porque si yo hubiese prestado más atención de pronto a lo que estaban haciendo ellos a cuando lo hicieron o me hubiese dado cuenta de cómo iban a obrar yo no tendría un amigo en este momento que no sabe a dónde ir porque está en una disyuntiva que no tendría a un amigo que se sintió ofendido no tendría no hubiesen pasado de sus trajines sino tendría a varios suscriptores que me están preguntando por qué no grabas con tal persona y yo no quiero tirar basura así que tampoco voy a decir el nombre pero chicos ustedes son libres si ustedes quieren ir a verlos busquenlo vayan a verlos eso sí no digan que yo los mandé nunca digan que yo dije algo bueno sobre ellos jamás porque no van a escuchar que va a salir otra palabra buena de ellos porque yo ya en su momento dije que eran buenos y lo único que respeto de ellos es que hayan pasado tiempo jugando conmigo tengo mi opinión sobre por qué hicieron determinadas cosas y y nada más no no quiero que se siga malogrando un pasaje por algo que la verdad me está dando alegría que es estar en youtube ni tampoco quiero que se vuelva una guerra porque yo la verdad me enojé muchísimo y y y sé sé hasta dónde puedo llegar a defender a un amigo y ellos no saben hasta dónde yo puedo llegar estoy extremadamente enojado y no quiero no quiero que que esto pase a la justicia ni nada por el estilo porque fue algo bastante grave así que nada eso nada y simplemente nada más vale quiero ver y volviendo al tema principal ah mi tensión que es esto quiero poner obviamente las cosas en el pedestal en los pedestales creo que tienen que haber doce lugares un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce lugares si un dos tres si hay doce lugares porque más o menos los tenía pergeniados para que sean así a ver vamos a pasar primero este vamos a poner después esto lo tengo que mover pero bueno son dos de estos uy dos de estos y hay dos aquí perdón que no me di cuenta y saqué del lugar donde no tenía que sacar esto lo pongo aquí y esto lo pongo aquí hay un amigo que seguramente por decir esto me va a decir basta la mouse porque para mí no es basta porque yo ayer me volvieron a preguntar y yo la verdad quiero sacar el tema acá nada más vale esto va aquí después para poner las cosas bien necesito lo demás que es un casco una poción de visión nocturna unas gafas de un mago esto y lo que más me costó conseguir de acá extrañamente es la tarta ¿saben por qué? porque la tarta la tuve que preparar esta poción la tenía de antes esto lo tuve que multiplicar esto lo saqué de una librería y el inchor me puse a hacer varios de inchor mientras hacía cada una de las cosas no sé si me agarrará estas gafas las voy a las tendría que recuperar las voy a ir a recuperar en esto van las gafas y la lágrima para no olvidarme voy a poner la lágrima vale para no olvidarme voy a poner la lágrima que creo que va aquí esperen un minutito que espero no haberme equivocado o sea es lágrima arriba uy poción un pequeño problema poción ah no no está bien porque aquí va vale aquí va la la tarta vale el pescado y el ojo y esto tiene que terminar en el diamante un espacio libre que va a ser este la tarta el pescado el ojo y el diamante vale ahí quedó uff vamos para arriba como vamos de tiempo vamos bien vamos vamos pipí cucú de tiempo pipí cucú era una frase que teníamos un amigo de la familia que decía pipí cucú era medio milicote era medio militar que aquí en argentina de hablar de la palabra de militares es un poquito uff jodido no lo siguiente porque pasamos por yo no la generación anterior a la mía pasó por la dictadura y siempre nos cuentan que fue lo peor que sucedió ahora mismo la situación política está un poquito jodida con respecto a eso porque parece que los que quedaron quieren volver y ostras cuantas partículas esto cambió oh mira una lámpara otra sheath de estas que la mía es mejor y un zombo no me como que me hubiese gustado saber que esto estaba aquí de antes vale me quedo con esto que ya están reparadas voy a dejar las enderpearls en su lugar vale las enderpearls van todas aquí arriba y no sé si se puede hacer un bloque de enderpearls ahora se los confirmo la mouse se los confirmo oh oh vale se puede hacer esto que leches es esto orbe de continuum grand random mitten red clictus y se hace con dos naranjas que se encontrarán en el mundo y estas alas se pueden craftear ¿por qué? o sea ¿por qué se pueden craftear las cosas ahora del si antes estaba un bugueat hubo una actualización en thinker cierto ah igual igual puedo craftear los ítems sin craftearles del thinker no lo había pensado me falta hacer una cosa de thinker que 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 habría que ver uy esto va aquí y esto va aquí vale y ya supuestamente tengo todo para hacer el primer crafteo vale ahora necesitamos una varita ¿se pueden creer que no tengo varita? vale y para el final de este episodio vamos a hacer lo de los change cubes vale primer ítem de dios que creo que esta es la armadura más chetada que se puede hacer en este minecraft no se si la de a ver la de proyecti nos vuelve invulnerables pero esta armadura tiene una cantidad de cosas encima que no es ni medio normal eso es un creeper si es un creeper es un creeper dejame saltar cabron lagazo si quedo parado ah porque debe estar tocando el coso para que se queden inmóviles y hay lagazos fino 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 no 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 creepers asquerosos vale déjame pasar déjame vale les voy a empezar a dar su tía toma vale 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 una bruja hay aquí que está muerta y una araña listo lo voy con eso es suficiente el creeper de ahí arriba no se va a mover no lo de los creepers últimamente está bastante jodido no se si habré tocado algo en el mundo o que se yo porque para que no hayan mascaraseos fuertes como que los que me daban me tuve que meter en la configuración del minecraft y saben que yo con eso no soy el mejor la verdad lo de los packs de mods siempre los agarro con pinzas porque no precisamente no soy bueno en esas cosas vale vamos a la máquina de ser feliz y ahí estamos vale y ahora le doy clic derecho a esto me para encima y comienza una difusión larga y peligroso vale como la mía ahí estamos en realidad las cosas estas se van a acabar rápido excepto por espero que esté todo ordenado a ver me voy a fijar si está todo ordenado vale antes de que de que empiece todo esto vale vale a ver primero diamante hasta tambón o no me con diamante hasta tambón o no me con esto esto y esto 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 y esto vale después gafas lagrima gafas lagrima pescado gafas lagrima pescado gafas lagrima pescado gafas lagrima pescado y tarta pescado y tarta pescado y tarta y ojo y diamante vale está todo en su lugar aquí se pueden perder objetos así que hay que tener cuidado no puedo subirme porque soy un mongolazo vale espero que no haya salido nada de su lugar está todo en su lugar todo en su lugar todo en su lugar las gafas en su lugar todo en su lugar vale aquí ya van 25 de fames fames creo que era lo segundo más grande que tenía que agarrar esto que está agarrando de allá no sé por qué no agarra de arriba vale 11 10 9 8 7 6 de fames vale todo está en su lugar muy bien 1 ahora aurum 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 me está agarrando bien acaba de salirse algo de su lugar no acabo de escuchar un ruido vale que había aquí había un ojo no había un ojo de ender que creo que yo tengo ojos de enders aquí dentro por suerte la próxima vez me tengo que tener traer cosas duplicadas de cada una de las cosas porque si no aquí se van a perder muchas cosas mientras hago las otras infusiones recordad vale recordad mis palabras que esto va a pasar vale esperen un minutito que subo vale zhaummonimikon esto está en su lugar está en su lugar esto en su lugar es bastante característico este golem que está haciendo dios está tengo un bolleurista de cuidado o está queriendo ser mago ese golem porque no no le quita los ojos tú que dios no le quita los ojos de encima el cabrón vale está todo está todo a pedir de boca ya solo quedan 16, 16 y 16 que es como uno grande no se salió nada no se salió nada no se sale nada no se sale nada no se sale nada no se sale nada bien ahora está agarrando el Lux está agarrando Corpus que está allá arriba no sé por qué saca Corpus de ahí arriba si hay más allá arriba vale está todo bien todo bien puesto todo bien puesto donde me saque una una donde saque un inchor puedo donde me saque el zombo no me como eso me voy a querer pegar un tirito bastante importante eh por qué tengo dos por qué tengo dos la tarta la tarta cabrón la tarta ¿dónde está mi tarta? ay dios esperen un minutito eh tarta después esto quito los materiales de abajo chicos pero no quiero que esto me salga mal eh vale toma cómetelo ¿vale? vale 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 supuestamente está succionando los objetos en orden eh no sé si iba primero la tarta o el ojo creo que primero iba la tarta es que me desapareció la tarta de la infusión y me dejó todo loco porque no veía el ojo ah dios tarta vale y ahora ojo listo eh chúpate la tarta ¿no? vale listo y ahora el ojo y ahora listo tiene que salir el casco bienvenida la primera parte de la armadura de dios el casco Call of Abyss Death que es este ¿vale? no sé si se pueden encantar pero tenemos el super casco de la leche que eh tendría que darme varios efectos ¿vale? parezco un maldito un maldito verdugo es de noche se nota más que eh ¿qué leyes? vale me parece que este casco igual oscurece un poquito más de no quiero subir las escaleras macho vale aquí falta iluminación y bastante iluminación ¿vale? no solo falta iluminación sino que eh da miedo meterse ahí adentro es una boca de lobos macho eh voy a poner después una antorcha yo que sé una antorcha de aquí que estén acumuladas ¿vale? voy a agarrar tres antorchas de aquí permiso uno dos y voy a meterlas ahí abajo porque la verdad no sabía no sabía que eso estaba tan oscuro ¿vale? como este minecraft oscurece esto es una boca de lobos macho joder ahí estamos muy bien ahora bien eh déjenme ver porque esta cosa tiene habilidades especiales tengo que abrir los change cubes disculpen si esto dura un poquito más eh esto avís deft voy a fijarme en las habilidades eh you found a way of grading the insurance code into a more powerful office and foremost the code dobles as goal of reveling ¿vale? podemos ver lo que nos dan las las gafas de revelación second the wear is granted unlimited underwater breath as well as crystal clear underwater vision crystal clear podemos ver más más nítido que un cristal pero en que voy a dormir porque igual hace mucho que no duermo y eh y ya es hora de guardar esto y ahí estamos ¿vale? dormimos un poquito primero y ahora nos fijamos el resto de las cosas a ver me dice que tengo algo debajo del agua creo que va a ser eh respiración acuática y podremos ver bajo el agua cosa que estaría bastante guapo esperen no me aguda nada acabo de ver un gato no un golem un golem tonto vale venimos aquí venimos aquí y ahí estamos y confirmamos que tengo respiración acuática infinita infinita y vemos debajo del agua lo cual me parece excelente ¿vale? ahora podemos vivir prácticamente bajo el agua ahora eh hay una habilidad más que es lastly if one wearing this cold fin themselves without a full belly the health restoration will still apply eh belly belly restoration will still apply as if that was the case presion will this armor effect tiene efectos a la armadura ¿no? o sea si yo le doy ahora mismo a la U kami armor disable y enable disable ah vale ahí tengo la visión nocturna vale o sea que esta armadura tiene efecto de visión nocturna cuando yo le doy a los efectos de la armadura ok o sea le doy a la U visión nocturna perfecto y como que se va se va a U disable enable vale ahí quedó tenemos visión nocturna infinita así que chicos esto sin encantamientos no sé si esta armadura se puede encantar en el caso de que esta armadura se pueda encantar hay que ver muy bien que encantamientos le ponemos porque esta armadura puede ser la leche del cordero creo que solo esta parte de la armadura me da una enorme cantidad de protección no recuerdo muy bien esto el enderbowl lo voy a eliminar me voy a fijar cuanto me da vale me da no veo a ver voy a fijarme si se modifica con las botas vale si me da poca armadura o sea tiene tiene poca armadura quiero ver si esta armadura tiene para mejorarse vale si tiene para mejorarse sería un puntazo a ver y me falta abrir los change cubes que lo haremos a continuación me va a quedar un episodio más largo pero mejor largo que no corto se puede encantar se puede encantar se puede encantar se puede encantar la armadura de Dios se puede encantar con visión nocturna afinidad acuática que no me sirve oxígeno que no me sirve protección contra proyectiles explosiones inifu y protección vale y si yo la pongo dentro de la mesa encantamientos avanzada ostras protección y lo único que me faltaría es nada más ponerle protección encantamos y durabilidad a ver tiene durabilidad no ah no tiene ah no se gasta esto ostras bueno pues armadura de protección 4 y esperen que creo que se bueno dejaremos los change cubes para para el siguiente episodio vale el siguiente episodio va a ser solo un episodio de apertura de change cubes al principio y después después seguiremos vale vale voy a darle la mejora que lo grabaré a continuación pero telita morenita vale ponemos entonces entonces venimos por aquí y metemos esto aquí no se si tengo suficiente pero esto me tiene que dar supuestamente protección 5 vale si esto es así si esto es así chicos lamento decirles que toda armadura que tuve antes de esta no puedo no puedo encantarla así que no tengo varita me la dejé abajo así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así denme un buen like nos vemos en el siguiente episodio en este episodio usanjé todos los temas que quería zanjar así que nada espero les haya gustado mucho de ser así déjenme un buen like nos vemos en el siguiente gameplay para mucho más de mi Jerkodragon de la mouse o de cualquier serie que a mi se me ocurra traerles a la pantalla de su ordenador y nos vemos chau 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 chau